Hola, mi nombre es Luisa Bonilla y soy psicóloga de Mediexpress. Hoy te voy a dar algunas sugerencias para fortalecer todo tu estilo. La vida es impredecible, por ello, por más que queramos que todo salga bien en ella, van a haber algunas situaciones en las cuales nuestros planes van a fallar o nos encontraremos con personas un tanto desagradables. Es posible que cuando ello ocurra nos sintamos frustrados o molestos y ya, pero también que desarrollemos algunos pensamientos negativos respecto a quiénes somos o nos dejemos llevar por comentarios o críticas malintencionadas, llegando a sentirnos mal con nosotros mismos o, como dicen por ahí, llegando a tener baja autoestima. No voy a negar que en un contexto hostil y competitivo como en el cual nos encontramos, sea difícil hablar de tener una gran autoestima, pero podemos mirar algunas cositas para intentar fortalecerlo. Primero, ten en cuenta que tienes derecho a equivocarte y que tus errores no te definen. Segundo, cuando te des cuenta que tienes un error o un defecto, evita enfocarte exclusivamente en ese y mira más allá, tratando de reconocer tus cualidades y logros. Trata de darle mayor trascendencia a lo que tienes que lo que te hace falta. Tercero, ten presente que tus pensamientos y los comentarios que hacen los demás son solo palabras que no necesariamente corresponden con la realidad. Por ejemplo, el hecho de que yo diga que soy millonaria no lo hace realidad, así como tampoco que te digan que eres tonto implica que lo seas. Cuarto, analiza tus pensamientos y determina si te aportan algo o solo te destruyen. Si tus pensamientos te son útiles, manténlos presentes, pero si solo te hacen daño, déjalos ir. No tiene sentido que les des vueltas. Quinto, evita compararte con otras personas. Todos vivimos realidades distintas y nos hemos construido como seres únicos. Compararte con otras personas es como comparar peras con manzanas. Ahora bien, si consideras que en tu caso estas sugerencias no son útiles y debes trabajar más a profundidad la perspectiva y afecto que sientes hacia ti mismo, no dudes en consultar con un profesional en psicología en bienestar universitario. Asimismo, si quieres ver más contenido como este, sigue nuestras redes sociales.